Carrera, balones, recordando que la noche hasta el momento va así. Dos competencias para el equipo naranja, dos competencias para el equipo azul. Lo que significa es que la última competencia de la noche es la T-C-Dema. ¡Qué nervios! Bueno, ¿quiénes van a ser los partícipes de esta última batalla? Tres hombres. Que los escogen los equipos. ¡Uy! ¡Vance entre chicos! Esta competencia, ahí ya están los combatientes, decidiendo quiénes juegan, quiénes no juegan. Carita triste, carita triste por parte de H que no puede participar en esta competencia una noche completa sin H. Bueno, ahí tenemos por el equipo naranja Juan Bernardo. ¡Orly! Y Johnny Carías. Y por el equipo azul tenemos Eduardo García, el papi, Brando Morroy y Edgar Schleser. ¿Qué tal? ¿Se nos vamos a...? Vamos a irnos a un corte. ¡Ay, no! Y a regresar la última competencia. Ya regresamos con más aquí en combate. Internacional la contienda. Combate. Equipo naranja. Ya están en sus posiciones. Va a arrancar Orly contra Eduardo, el papi. Y empezamos en... Game 3. Tres... Dos. Uno. ¡Combate! Último duelo. Vamos a ver Orly contra papi. En este momento tenemos competencia bastante complicada. Papi tiene la delantera. Le está gritando. Eduardo García lleva la delantera. Vamos a ver cómo le va Orly. Lo está haciendo bastante bien, pero papi sigue con la ventaja. Bueno, en este momento el equipo azul tiene la ventaja. Ahí está Orly en este momento porque tampoco se quiere rendir porque el ganador de esta competencia se lleva la noche para su equipo y se quita una playera de nominado. Se podría quitar la camisa de nominado. Le falta una pelota nada más a papi y una también a Orly. Papi en este momento está colocando su pelota de buena manera y el que sale corriendo es Brandon Monroy. Vamos a ver cómo le va a Brandon. Deja también a Orly. Vamos a ver. Va Brandon con la delantera en este momento. Sale Chicken Little. ¿Será que lo alcanza con batillete naranja? Va de regreso. Tiene que sacar corazón. Garra. Todo puede pasar en este momento. Brandon no quiere dejar. No quiere dejar. Está tratando de alcanzarlo Johnny Carías, pero todavía está dándolo todo. Johnny, papi. Johnny en este momento. Johnny, amé. Se pone nervioso. Se pone nervioso. Es que está muy buena. Es que está muy buena. Ya lleva la última pelota. Brandon en sus manos. Y tiene la ventaja. Lo coloca. Y el que sale corriendo es Edgar Super Ratón. Al parecer esta competencia, esta competencia. El equipo azul la lleva. El que sale corriendo es el señor Calístico. ¿Será que lo va a alcanzar a Edgar? ¿Será que lo va a alcanzar el mexicano? Va con todo. Y el salvadoreño no se quiere quedar atrás. Ahí está colocando su segunda pelota. Agarra el señor Juan Bernardo. También su segundo balón. Pero ya solo le falta uno a Edgar. ¡Uy, qué nervios! Estamos a pocos segundos. Vamos a descubrir qué equipo se lleva esta noche de ofertazos. ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, señoras y señores! ¡Colorín colorado! Esta competencia se ha acabado. Ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, uno, tiempo. ¡Tiempo, tiempo, tiempo, tiempo! Y se finaliza la última competencia de esta noche. Y miramos a Johnny quebrado. ¿Qué está pasando, Johnny? ¿Te lastimaste? Me da mucha tristeza de que, teniendo la oportunidad de poder quitarnos esa camisa, hagamos las cosas suave, no le pongamos empeño. Creo que si nos dijeron esa oferta, era para que jugáramos con todas las ganas, para poder quitarse esa camisa, porque sí pesa demasiado. Y creo que ahorita con esto de las votaciones, todos estamos en una cuerda floja. Creo que hay que ponerle más ganas, chicos, por favor, porque hay que aprovechar esas cosas. Johnny, ¿quién crees tú que lo hizo de manera suave? Pues creo que no es que lo haya hecho suave, simplemente él así lo ha hecho. Y mi amigo Orly, creo que si él quiere, puede seguir entrenando y puede meterle más para convertirse en ese combatiente que él puede. Y si esto tiene que ser una lección, tú puedes hacerlo, amigo. Yo confío mucho en vos, sé que lo puedes lograr. Metele ganas, metele garra, entrená con ganas para poder ser de los mejores. Hoy en la noche termina con frustración de parte de Johnny Carías. Aquí tengo a Juan Bernardo. ¿Tiene la mano levantada? Juan Bernardo. Buenas noches, quisiera saber si pude entrar a tiempo para poder meter una queja. Eso. A ver, señor La Voz. Uy, eso sería de verdad. Uy, ¿será que sí, será que no? Señor La Voz está analizando por qué eso define esta noche de lunes. Y no solo eso, define el rumbo de uno, de un competente de uno de los chicos. Vamos a ver, ¿entra o no entra Juan Bernardo a tiempo? El rumbo... Uy, 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 todo está aquí. Ahí está. Dos. Uno. ¿Llega o no llega Juan Bernardo? ¡Gracias!